Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo de Dragon Ball Legends Así es, este tema va a ser de Dokkan Battles ¿Qué hago de Dokkan, caray? Captan su base, este es un video rápido para enseñarles como jugar el Dragon Ball Legends sin un DPN ¿Qué es un DPN? Es una red privada virtual En inglés sería Virtual Private Network No me pregunten que es, porque la verdad, vayan mejor a Google, porque la verdad yo no sé Pero sé que se necesita eso para poder jugar el Dragon Ball Legends Y aquí les voy a explicar como hacerlo sin necesidad de ese DPN ¿De acuerdo? Bueno, realmente no les voy a enseñar mucho Nada más les voy a comentar que el link para descargar está ahí abajo en la descripción del video Vayan y solamente le tienen que dar click y va a aparecer esta pantalla Y nada más lo descargan y ya está, ¿de acuerdo? También vayan al Twitter de Dragon Ball Legends Para checar las especificaciones que necesitan tener su celular para poder jugar este juego ¿De acuerdo? De lo contrario no van a poder Y pues, eso me parece que es todo Aquí les voy a mostrar el juego Que está corriendo, corre bien Y el juego acaba de salir apenas en Austria, Holanda y algunos otros países por ahí Si se acuerdan, había un mantenimiento como de hasta el 2099 o algo así En la aplicación anterior, ahorita ya se puede jugar Bueno, no es aplicación, esa aplicación ya se quedó así me parece Yo abrí la mía hace ratito y sigue siendo el mantenimiento hasta el 2099 Entonces, este... aquí lo tienen El juego, este... para que lo vayan a descargar Esta información la saqué de un canal de un YouTuber que se llama Demonty Gaming Este... está en inglés, este... juega Dokkan Battle demasiado Muy bueno, entonces vayan a verlo Voy a dejar su... este... la descripción del... la descripción del video voy a dejar ahí su canal Por si alguien quiere verlo Y este... y así mismo él... él lo sacó de otra persona también Entonces, vayan a ver sus videos también, está en inglés, eso sí Les advierto Y pues bueno, eso es todo Y aquí ya tengo que bajar todo esto Pero quería hacerles este video para los que les interesaba jugar Dragon Ball Legends ¿De acuerdo? Bueno, el link recuerda estará en la descripción del video Dejen un like, se lo merece, me parece Jeje Y pues ya saben, suscríbanse, les sale gratis Y pues hasta luego ¡Échenle ganas!